Hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DCM Store el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de seiko que es el snkk 29k1 este reloj pertenece a la familia 5 automatic y les comento las características bueno antes de esto quiero comentarles que hace algunos ocho nueve años fue la última vez que había un modelo idéntico a este por lo que es un clásico de lo de la familia 5 de seiko muy bien proseguimos con las características viene con caja y correa de acero inoxidable vemos que juega dos tonos de plata uno pulido y uno cromado no cualquier marca maneja este estos acabados en el acero vemos que cuenta con un dial en color amarillo y algunos vivos en color azul también tiene luminosidad en manecillas de horas y minutos y todos los indicadores de hora fechador ubicado a las tres horas con fecha de día de semana y día de mes tiene la famosa tapa trasera citro ahorita la revisamos viene con un movimiento automático a 21 joyas y el calibre 7s 26 el famoso calibre 7s 26 cuenta con un cristal mineral mineral hardex resistente al agua 30 metros y una medida de caja de 38 milímetros como les menciono este es un clásico de seco ya tengo varios años que lo he visto en el mercado y es totalmente recomendable la relación precio calidad también tremenda es decir lo que pagas recibes mucho más vamos a hacer el acercamiento y empezamos con el cristal mineral anti reflejante vean cómo rechaza la luz por más fuerte que es para que la carátula esté luciendo siempre y en todo momento vemos la luminiscencia en manecillas de horas y minutos y todos los indicadores de hora vemos el fechador ubicado a las tres horas nos indica acá abajo que es automático a 21 joyas por arriba vemos la firma de la familia 5 la corona está ubicada cerca de las cuatro horas lo que hace distinto al calibre 7s 26 me encanta la correa como le va a la caja le hace dar un estilo clásico y elegante a este modelo la revisamos llegamos al broche dos botones firme seco abrimos la famosa tapa trasera citro con algunos datos técnicos que nos da seco como el calibre cerramos seguimos revisando me encanta este modelo como les digo tiene años en el mercado muy bien vamos a por a programar el reloj en este caso como tiene fecha la corona tiene dos posiciones jala una vez hacia afuera se programa la fecha jalo dos veces hacia afuera se programa la obra voy a jalar una vez ahí está y empezamos a girar y vemos cómo cambia el día del mes vamos a dejar este reloj en el día 28 ahí está y si gira hacia el otro lado va a cambiar el día de la semana y como vemos está en español y en inglés y vamos a dejarlo en domingo 28 guardamos la corona ya programamos la fecha ahora sacamos dos veces la corona el clic se oye un poco más fuerte y ya podemos programar la hora vamos a dejar este reloj a las 10 40 guardamos la corona y ya programamos este reloj en fecha y hora y está listo para utilizarse muy bien ustedes ya nos conocen somos dcmstore.net por favor búscanos en la red y este reloj incluye una garantía de seiko además de su caja clásica de seiko que pasó por aquí les quiero comentar tres puntos el número uno es que por favor busques el cupón de descuento en nuestra página esto es para que logres un precio mejor si no lo hayan me mandas un comentario yo te lo voy a llegar por este mismo medio siguiente punto es que hacemos envíos express en todo méxico esto quiere decir que cuando te pase tu guía al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial qué significa esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico en europa asia oceanía áfrica américa del norte américa del sur son cientos de clientes que tenemos fuera de méxico y es muy simple es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio muy bien espero te haya gustado este vídeo por favor dale like compártelo con todos tus amigos síguenos en nuestras redes sociales pero lo más importante aún es que le piques a este botón para que te suscribas a nuestro canal y puedas ver nuestras nuevas publicaciones es todo por hoy y nos vemos pronto